La mejor torcilla del mundo. ¡Para el 25! ¿Desde qué hora lleváis en el barco? ¿Desde qué hora lleváis en el barco? Desde las diez de mañana. Cuatro, así. Las cuatro. ¿Y hasta qué hora es, más o menos? ¿A qué hora tenemos que bajar? ¿La mañana a las nueve? No, la nueve. ¿No invitasteis a la presa y a la lancha? ¿Cuál otro día? Claro, este no es más tarde. ¿Y qué venís? ¿Todos los años? Sí. ¡Hay que cantar una canción!